Hola a todos, lo que vamos a realizar a continuación es la configuración básica de teléfono IP hacer llamadas de un segmento LAN a otro a través de la WAN el escenario que tenemos a continuación, como ustedes pueden observar en esta LAN tenemos un router, un switch, teléfonos IP y un equipo, un laptop el cual utilizaremos con el Cisco IP Communicator en el segmento LAN de acá, el 30 tenemos un teléfono IP, un teléfono análogo, un dispositivo que nos permitirá integrar el teléfono análogo a la teléfono IP ¿Qué se necesita en la teléfono IP? necesitamos configurar un DHCP para asignarle la IP a los teléfonos IP y su teléfono in service y su dial peer para interconexión de las redes LAN comencemos con la configuración de nuestro router ¿Qué es lo primero que configuremos? configuraremos el DHCP enable vamos a configurar nuestro DHCP pero antes de eso vamos a excluir la dirección IP que asignaremos a nuestra interfaz FACETERAN al hacer el DHCP con este comando estamos excluyendo esa dirección IP ahora si vamos a configurar nuestro pool de DHCP vamos a poner un nombre E1 edificio 1 la red será la 192 168 168 10 0 con su respectiva máscara de red ok ahí vamos a configurar el pool el option que necesita la teléfono IP que es el 150 y su servidor que será el 10.1 tenemos nuestro DHCP ahora vamos a configurar la interfaz en este caso tenemos conectada la interfaz FACETERAN la 0 la 0 la 0 vamos a colocar su dirección IP 192 168 10 1 su máscara no shoot down para levantar la interfaz ok listo hasta ahora tenemos configurada la interfaz y el DHCP vamos a configurar su teléfono de service teléfono de service número máximo de teléfonos 5 para esta ocasión extensiones 5 su servidor o sea la interfaz del router el router su puerto para este caso el 2000 este comando es para configurar los botones listo listo hasta el momento te hemos configurado ya su teléfono de service vamos a configurar una VLAN en nuestro switch algo rápido sencillo para hacer la demostración vamos a asignar los puertos vamos a ceterne utilizar los primeros 5 puertos interfaz a la bilan 1, a la bilan de administración ok exit acá tenemos nuestro teléfono IP al que le vamos a asignar como ves ya ya está conectado tienes que agregar este conector para que enciende el teléfono ahora todavía no tiene ninguna configuración vamos a agregar el primer teléfono el estado de cambio la extensión que será la 1101 ok esperamos un momento para ver si el teléfono recibe su extensión aquí como puedes ver ya tenemos la extensión ok listo vamos a agregar el teléfono el segundo teléfono lo conectamos el tercer puerto del switch vamonos al router vamos a agregarlo con el comando iphone dn el segundo vamos a darle su extensión su extensión en este caso será la 1101 1102 listo acá no hemos conectado lo conectamos esperamos un momento hasta que nos asigne nuestra extensión estamos pacientes un ratito vamos a ver el estado del router esperemos un momento bueno ya saldrá ya saldrá en el segmento land de acá manejamos lo mismo por cuestión de tiempo para no alargar mucho el video yo ya he hecho la configuración básica como pueden ver yo ya he configurado el dhsp excluido la dirección la he asignado a la fase ethernet su dirección ip 31 tenemos configurado el teléfono y service igual los mismos parámetros está configurado el primer teléfono ya tiene su extensión con el ambitido 01 vamos a ver este teléfono como ven ya tiene su extensión ya podemos ver el teléfono del segmento del edificio 1 ya también obtuvo su extensión vamos a conectar a conectar este laptop acá listo vamos a asegurarnos que el equipo como tenemos un pool de hsp obtenga su dirección ip dinámicamente vamos a configurarlo añadirlo con el iphone 3 el nombre de la extensión 1103 ok vamos a verificar si has asignado ya tiene su ip ya tiene su ip el cisco ip communicator como podemos ver también ya tiene asignada su extensión vamos a probar ya podemos hacer llamadas en nuestro segmento vamos a hacerlo así tenemos en la extensión 1101 vamos a llamar a la extensión 1102 descolgamos movemos está la llamada saliente vamos a ver en el teléfono en la extensión 1102 como ven dice el teléfono está sonando desde la extensión 1101 descolgamos vemos que se establece la conexión volvemos a colgar cerramos ahora vamos a llamar hacia el equipo al source phone que tiene la extensión 1103 está llamando movemos a ver tenemos una llamada desde la extensión 1101 respondemos vemos que se conecta y hay una llamada finalizamos cerramos acá por el momento ya tenemos llamada en nuestro segmento del edificio 1 como les decía acá ya tenía la configuración de nuestro primer teléfono vamos a añadir el teléfono análogo a una teléfono IP utilizamos cable de teléfono